resulta que las educadoras tienen dos días para festejar, ¿no? ¡Qué bueno! El día del educador y el día del maestro. No, no, nada de qué bueno. Solamente vemos de uno. ¡A neta! Yo no puedo poner yo no puedo ponerme a ese nivel. Es que aquí luego se nota la envidia que no tengamos los otros otro día. Es diferente. Pero sí así. Que se definan. O son educadoras o son maestras. Pon encuesta. Pon encuesta. Voy a perder, obviamente. No, entonces, bueno, se les festeja y obviamente el sindicato, ya ves que el sindicato pues tiene muchos millones nuestros y empieza en algunos solamente algunas las festejan porque en el Estado de México solamente entregaron dos boletos por escuela para que fueran al desayuno, ¿no? Cálmate, Villalbaso. Y resulta que en el Estado de Hidalgo al parecer estos salones, por lo que me confirman, estos salones son del sindicato. O sea, la sección 15 del sindicato tiene los salones llamarlos Perla que ellos usan muy seguido. Yo no sabía que eran del sindicato. Yo pensaba que lo rentaban. A ver, ¿alguien del sindicato? Tenemos alguien en... Sí, creo que tengo a alguien, a ver, esperen, déjenme mando un base. Pregunta, ¿no? Si esos son sus salones o qué onda. Porque alguien me dice, mira, los salones Perla son propios de la sección 15. Se utilizan para muchos eventos de la sección. El evento a las educadoras se hace cada año, al igual que para el personal de apoyo a extensión y educación, en diciembre y en mayo para todos los niveles de básica. Entonces, bueno, les hacen el evento a este... a las educadoras y resulta que les sirven su postre así. Miren eso. No, se van a ir de espaldas. ¿Podo sucio? Es una técnica tipo Masterchef que se llama espolvoreado. O sea, en el plato lo dejas lleno de polvo y después en medio pones la gelatina. Sí, o sea, esto sí es cierto, o sea, de verdad. Esto es cierto, los maestros, este, pues, subieron las fotos, estas son algunas, de cómo les sirvieron el postre. Felicidades, maeta. Ya los maestros pusieron ahí, obviamente le escribieron, ¿no? Pues es que los... es que quisieron representar como esa infancia de los de preescolar que cuando... o el primero de primaria que dices, lávate las manos y le vale y come así. Ah, entonces dicen que es ceniza comestible, ¿ya ven? Era chocolate. Qué bueno que a mí no me lo dieron, ¿eh? Porque yo estaría con las alergias, pero... Ay, qué fuerte. O sea, entonces, ¿ve lo que le sirvieron? Obviamente, pues, es una súper falta de respeto, ¿no? A lo que... Pues... ¿Por qué no hiciste video? Había estado teleado. Eso hubiera sido muy famoso. Bueno, lo subí al mismo tiempo con lo que pasó, porque ese mismo día estuvo el dirigente allá en... en... en Hidalgo. Ok. Hazlo, TikTok. Hazlo, TikTok. Eso te hace en Hidalgo, en TikTok. Esas son las gelatinas de Xochitl, ¿verdad? Oye, ceniza del popo, ¿llega hasta Hidalgo? Ah, no, sí, ¿verdad? Sí, sí, llega hasta Hidalgo, creo que era ceniza. ¿Cómo ven? Se le pasaron. El plato debió ser oscuro para que luciera el mensaje con el polvo. ¿Cómo ven esto? Y obviamente, pues, los maestros empezaron a subir algunos, este, memes. Déjenles muestro el meme que me encontré. Y decían, este... Miren, ven este meme. Este fue... Este fue el que me gustó más, ¿no? Obviamente es algo fuerte, pero lo va a subir porque al final el sindicato lo provocó. Temática de hoy en el evento de la educadora. Patas locas. Posdata. Solo las que vivimos sabemos de qué se trata. O sea, patas locas llenas de polvo. No es así, nada más. A mí, bueno, o sea, subieron esto y lo llenaron así a cada rato porque pues es la temática para que te sirvieran esto. ¿No? Así las cosas. En, en, te digo, en algunos estados están quejando que, que nada más les dieron dos boletos. En otros estados que ni siquiera evento hubo. Este, y yo hacía esta comparativa, lo subí en forma de meme, la comparativa que estamos teniendo de sindicatos, ¿no? En el caso de la, del Estado de México, del SEMSEM, del SEMSEM, ¿sí? Siempre les dan su, su, su pants, su bono del día del maestro, su libretita que viene, todo lo que les van a pagar, su agenda. Y, o sea, este es el meme, ¿no? Mientras que el sindicato del Estado de México te, te trata bien como maestro, el CENTE, porque siempre es el CENTE, pues busca la manera de humillar a los maestros. Había comentarios, Joder, que está preguntando aquí, ¿no? ¿Cómo estarán los demás alimentos? Había algunos, si así se ve solamente el plato, ¿cómo estaba la cocina? Cierto. Entonces, bueno, ahí está, este, ¿qué opinan, muchachos? No, se pasaron de lanza. Me hubiese gustado ver la reacción de los maestros. ¿Qué hicieron en ese momento, qué hicieron las, las educadoras? Porque me imagino que te lo llevó un mesero para atenderte. Porque no creo que hayan llegado y estuviese ahí, sino que me imagino que el mesero andaba, este, repartiendo. Entonces, ¿cuál fue la reacción de las maestras, las educadoras, los educadores? ¿Cuál fue? Fue interesante. ¿Qué fue? ¿Qué cosas vivimos? Había alguien que decía, en nuestra escuela, el sindicato nos organizó una fiesta, pero debemos de pagarla nosotros. Mira, Klaus dice, yo soy educadora de inicial y festejo tres días. Día de la educadora, día del empleo, del empleado, se cedie, cedie, espero decirlo bien, y día del maestro, y soporta, Jaime. No, ya es demasiado. No, que se pongan bien. Y las educadoras que son, este, licenciadas en pedagogía. Ah, sí, sí, sí. Ay, aquí, pues somos buenos para festejar felicidades. No, ya que se pongan a chambear también, porque luego, por ustedes dicen que todos, en este, en la noticia que venía ahí, de, ah, porque salió en una noticia de, de milenio, ¿no? Mira, ve lo que dice. Mejor nadota, docentes exhiben comida en, en platos llenos de polvo durante festejo por su día, y después dice, festejo arruinado en Pachuca, le sirvieron su comida del día del maestro. Hoy nomás. En platos sucios. Y es que van a decir que todos andamos de fiesta desde, desde antes, y la nota dice, eh, miren, aquí, docentes de Pachuca que acudieron a celebrar el día del maestro, apenas esta semana denuncian a través de redes sociales, o sea, que son festejos previos a nuestro día, que desde, desde, desde abril ya andamos festejando el día del maestro. Ni modo, soporten, somos la mejor profesión. Pero no tenemos nosotros festejos, no, pues son las de escolar y las de inicial. Pues son nuestras compañeras. No sé, pero que sea parejo, entonces. O sea, que todos estamos de fiesta, eh, ahí. Ya casi, ya casi. Por eso luego dicen, es que no, ni trabajan los maestros, ni se la pasan de fiesta en fiesta. Hay algunos que no trabajan, ni se la pasan más de gira en gira, pero bueno, nosotros sí. Oh.